Y nunca más volver a las heridas Aunque no se acompañen de otra vida Tu necesidad de ser querida Puso el freno y vino la caída Sé que me faltó humildad No sabía lo que era amar Me recuerdo en el sofá Sin argumentos Sé que me faltó verdad No lo supe gestionar Ni la cama parecía un cementerio Hice lanarte en tiempo de descuento Y vino el invierno llevándose a nosotros con el viento Te imaginé siendo feliz Viendo tus fotos de perfil Te imaginé volando libre en otros cuerpos Yo me enredé en otra piel para salvarme del ayer Para barrer con su calor los desperfectos Ah, 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 ah Pero ya aprendí a esquivar los golpes Sé que no volaste libre, atrapada en mi imposible Sé que odiaste un tiempo la palabra amor Sé que no te decidías hasta que marchaste un día Nunca supe si pensaste en volver Y quise llamarte dos mil quinientas noches Y vino el insomnio llevándose las letras de tu nombre Te imaginé siendo feliz, viendo tus fotos de perfil Te imaginé volando libre en otros cuerpos Yo me enredé en otra piel para salvarme del ayer Para barrer con su calor los desperfectos Te imaginé siendo feliz, viendo tus fotos de perfil Te imaginé volando libre en otros cuerpos Yo me enredé en otra piel para salvarme del ayer Para barrer con su calor los desperfectos Mientras duró fue todo así como lo cuento Nunca me vi temblando igual en otro cuerpo Fuimos siempre la mejor parte del cuento Terminó como termina un caso abierto No, 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 no Gracias por ver el video.